Hola amigo, tenemos A4 o A3, A1 todos los tamaños de impresora plana UV, el tamaño A3 es el más vendido ahora, puede imprimir todos los materiales planos objeto, cajas del teléfono celular, todo tipo de tarjetas, bolígrafos, acrílico, madera, todo tipo de cajas de embalaje, etc. Si necesita mayor velocidad de impresión, o imprimir productos de mayor tamaño, puede elegir nuestra impresora UV de tamaño A1, 90 asterisco 60 cm, si no tiene suficiente presupuesto. La pequeña A4, 20 asterisco 30 cm es también una buena opción, ofrecemos muestras gratuitas de impresión de prueba, dígame que material o producto desea imprimir.